un saludo cordial clientes amigos suscriptores de acero hogar distribuidor en esta ocasión vamos a hacer un vídeo referente al baño turco portátil o sauna portátil aquí tenemos una unidad ya vamos a hacer una descripción de ella es un artefacto muy solicitado en colombia para la gente que se quiere consentir obviamente porque destapa los poros es relajante trae una carpa de acetato vamos a indicar también cómo instalar en el baño con los tubos sin necesidad de perforar las paredes esa parte es muy importante precisamente eso es lo que hace a esta unidad portátil la podemos llevar donde quieras a la finca en tu hogar de pronto bueno puedes compartir con alguien más ok aquí tenemos entonces la unidad viene en un maletín portátil tiene su agarradera en acrílico bueno vamos a hacer la descripción un vasito para medir la cantidad de agua este cable es muy especial es un cable duples 2 x 12 awg con recubrimiento en pvc color blanco tres metros aproximadamente la maleta portátil la carpa o cámara en acetato y estas son las perforaciones de salida de vapor la agarradera en acrílico es un equipo realmente liviano no no creo que alcanza a pesar un kilo en pvc perdón en fibra de vidrio aquí le tiene un la entrada del agua va un tapón y la salida de los tres metros aproximadamente del cable descrito en esta parte inferior prácticamente en el mismo material las cuatro patitas donde soporta la unidad de fondo 37 centímetros aproximadamente de alto aquí lo colocamos al revés no importa para medir fácilmente 22 centímetros y de ancho prácticamente 18 centímetros ok bueno ahora vamos a tomar las medidas de la carpa de la parte ancha 60 y 22 centímetros aproximadamente bueno vamos a doblarlo en dos para que nos permita el dar el ancho o medir el ancho en este caso tomamos medida y nos da 60 centímetros por 2 1 20 de ancho pasamos a la altura prácticamente 90 por 2 1 80 de alto bueno este baño es de un metro por 70 centímetros la verdad es muy pequeño en este caso hemos colocado una varilla con los cauchos como en este caso en una medida perfecta de tal manera que simplemente se soportan no hay necesidad de perforar en la unidad vienen con varillas con abrazaderas y de muy fácil instalación sobre este lado colocamos los cinco ganchos que sostendrán un lado de esta cámara y se puede replegar mira este baño la verdad es bastante unas medidas bastante pequeñas como en la mayoría de apartamentos modernos pero hacemos la prueba y nos funciona muy bien colocamos la segunda varilla y mira así nos queda hacemos un paneo internamente este baño turco gracias al vapor de agua los poros de la piel se dilatan la consecuencia una piel suave y libre de impurezas de gran ayuda en casos de acné o dermatitis en la parte inferior dejamos que como tolerancia 5 centímetros aproximadamente y aquí tenemos la unidad podemos usar el palito ramas en fin aromatizantes o aceites esenciales en este caso vamos a utilizar una motita de algodón y aceite esencial bueno y vamos a colocar una medida de dos medidas de un litro para más facilidad ok primera medida un litro y vamos a colocar dos litros un tiempo sugerido del baño de vapor de 15 a 20 minutos si deseas puedes utilizar un temporizador y refrescarte cuando lo necesites si deseas vuelves a ingresar nuevamente a la cámara importante antes de volver a entrar que tu cuerpo deje de sudar vamos a colocar unas gotitas de aceite esencial un saludable consejo tres sesiones por semana perfectamente los aceites esenciales o aromatizantes poseen virtudes tonificantes revitalizantes y mejora el confort respiratorio puedes colocar en la rejilla hojas de eucalipto el eucalipto tiene propiedades purificantes refrescantes y descongestionantes ok coloca ya hemos conectamos la unidad y vamos a esperar entonces el eucalipto descongestiona los bronquios además de realizar la función antiinflamatoria otro beneficio de este baño turco ayuda en las articulaciones alivia el dolor de la artritis mejora la salud cardiovascular alguien preguntaba si sirve para dos personas perfecto puedes colocar dos banquitos y no hay problema funcionará perfectamente prácticamente en esa área que hemos descrito considero dos personas perfectamente muy genial en pareja diría yo aproximadamente después de conectarlo en seis minutos colocamos el cronómetro y comenzará a generar el vapor cuando terminas tu sesión es importante duchar con agua templada ojalá frotando con una esponja exfoliante para limpiar impurezas y células muertas ok prácticamente esos dos litros en seis minutos y comienza a generar vapor como en este caso el aroma espectacular es importante consentirse creemos que da una estupenda niebla funciona muy muy bien vamos a dejar unos no sé si unos cinco minutitos para que acumule y te diré que para terminar ya hemos hablado de ducharse con agua templada luego abrigarse y dormirás como un bebé luego de las tradicionales y arduas labores de trabajo mira perfecto una niebla muy muy espectacular muy abrigada este producto está disponible en Colombia a través de nuestra tienda online ok y para finalizar si te gusta este tipo de contenido comparte comenta cuéntanos tus experiencias suscribe para nuevos vídeos disfruta de tu baño turco y como siempre hasta el próximo vídeo chao chao y a la 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 Gracias por ver el video